¡Sigue su madre! ¡El presidente me vale, verga! Tenga mi dinero, licenciado. Tuve que golpear al rentero para que me lo devolviera porque ya no me alcanzaba para mandar bits. Ahora estoy bajo arresto domiciliario. Arresto domiciliario es muy importante, es muy interesante eso, amigos, y no porque me ha pasado. Pero arresto domiciliario es muy común en los Estados Unidos, y si vieran, es súper común. Y haz de cuenta que te ponen un robot en la pierna y no puedes salir de casa. Con arresto domiciliario no puedes salir de casa, es la cosa más increíble que yo he visto en mi vida. Por eso, no se metan en pedos, no se metan en pedos, amiguitos, por favor, porque si no ya valió verga. Ya valió verga y los arrestan domiciliariamente. Oigan, ¿saben qué? Les tengo que decir algo, les tengo que decir algo. Y yo, de una manera muy importante, qué bueno, qué chingón es poder hacer directos en inglés y en español. Y déjenme les digo por qué. Porque sí es muy cierto que cuando hablas dos idiomas y dejas de hablar uno de esos por mucho tiempo, como que se te empiezan a pasar las cosas, ¿no? Se te empiezan a olvidar cositas. Este, y yo, por hablar inglés y español en directos, a mí me ayuda mucho a que no se me pase nada. El otro día, ayer, creo, en mi directo de Lore, no mamen, estaba yo ahí haciendo directo y me dice, me dice el pinche cucuricho, dice, dice, toma esta imagen y copéala o algo así. Y yo dije, y yo dije, copéa. Y todo el chat me empezó a spamear la palabra copéa. ¿No se dice así? Se dice, copia, copia esto, copia aquello. ¿No es copéa? La neta, no les voy a mentir, me dio mucha vergüenza, ¿eh? Me dio mucha vergüenza decir esa palabra mal. Y más porque todos se estaban burlando. Están diciendo, ah, jaja, copéa, ah, jaja, ah, jaja, no sabo kid, no sabo kid. Es una mamada que a mí me digan que soy un no sabo kid, amigos. Y ustedes saben bien quiénes son los no sabo kids. Y es más, y es más, y aunque fuera que, y aunque fuera que, culeros, no tiene nada de malo. Se dice copiar, 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 copea, copea. Y pero, pero ustedes nunca han estado en clase y la maestra les dice, copea, copea del pizarrón, copea del pizarrón. Así dicen, así dicen, ¿sí o no? Es la pura realidad, así dicen los profesores. Y no me digan que no, no me digan que no, así dicen, literalmente así dicen los profesores. O estoy mal, así dicen, dice, copea del pizarrón, copea del pizarrón, copea de aquí, copea de acá. Mamadas, puras mamadas, aquí con la gente, en el día de hoy, puras mamadas. Pero en fin, en fin, en fin, me dio mucha vergüenza.